Esmeralda irradia felicidad al presentar a su nuevo amor, el actor Jesús Mosquer, con quien lleva un año de noviazgo. Tras rumores de su romance, la pareja presumió su amor en fotos desde Madrid, mostrando lo enamorados que están. Aunque no han posado juntos en eventos públicos, estas imágenes muestran lo feliz que la hace su galán, luego del escándalo con su ex Osvaldo Benavides. Esmeralda ahora busca hacer las cosas bien en esta relación.